Hola, yo soy Paola González, tengo 20 años y vivo aquí en Tampa, Florida. Yo soy originaria de la isla del encanto, Puerto Rico. Yo tengo dos talentos, actuar y cantar. En teatro he hecho musicales como Hairspray, West Side Story. ¿Hiciste una película también? Sí. La película se llama Danger y mi personaje se llama Luna. Es una stripper. ¿Estripper? Es una stripper. ¿Cómo me? Válgame los dulces nombres, son mi Jesucristo vencedor. Así como soy buena actriz, puedo ser una buena cantante. Tiene mi pase y el de todo. Nos vamos en cuartos al final. No, 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 no. Esa no es su participación. Su participación no era esa, va a cantar. Exacto, ella va a cantar aparte. Y es por eso que ahora estoy aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde. Hoy la tarde también me habló de ti. Y me dijo al oído no seas cobarde. Que ha llegado la hora de ser feliz. Y lo escuché, estornudó mi corazón. Y te sentí llegar al ocultarse el sol. Y abrí los brazos de polo a polo. Y como un papalote me dejé llevar. Sentí las nubes en mi cara. Viajé de madrugada. Ni amanecí en ti. Te invito a caminar el mundo entero. Hoy por primera vez sé lo que quiero. Buena, buena. Enséñame a vivir. Enséñame a vivir. No sé. Yo me emocioné con la película, la verdad. Pero ya así al verte cantar, no. ¿Cuál es tu comida favorita, Paola? ¿Mofongo? Pues así, tu voz fue como un mofongo sin ninguna cosa encima. Yo no puedo darle el pase porque tú, mofongo. Señor, ¿cómo no le va a dar el pase? Tú le vas a dar el pase. Claro que se lo di, obvio. Ay, tu vuelta, gracias. Es una actriz completa, canta, baila. Bueno, no te salgas. ¿Quién no cantó? Sí me gusta si te voy a dar el pase. Y debería usted, don Chico. Yo creo que le sale mejor de stripper que de cantante. Pepe. La muchacha no salió la voz. No se preocupe, yo se doy mi pase. Gracias. ¡Cómo, hombre! Te tengo que decir algo, Paola. ¿Se metió? Ocho de cada diez personas en este público ¿Estás segura, Paola? Sí, estoy segura. Ándale. Ay, Paola. Si ya la hizo de stripper en una película, ¿qué diablo que le hacía? Blusas mojadas. Ándale. ¡Paola! Ocho de cada diez personas han decidido que tú... ¡Paola sí pasa!